Bienvenidos, bienvenidos a una edición especial de Tomando el Aperitivo.com con un ídolo mundial y español del fútbol, especialmente en el Atleti de Madrid y en el Deportivo de la Coruña, donde tuvo sus grandes éxitos. Donato Gama, Silva, ¿qué tal estás, Donato? Hola, muy buenas, Mariano, muy bien, muy a gusto aquí contigo, a ver qué pasa. Es cierto que tienes 187 años, como te ponía el carnet español. Ahora mismo estaría con 67 años. Fíjate. Es que siempre hubo eso, ¿no? Fuiste muy longevo, ¿no? Porque te retiraste con 40 o más años, ¿no? Sí, con 40 años. ¿Esto por qué me retiraron? No me dejaron... Yo decidí que era... Tú querías seguir. Yo quería seguir, pero bien, bien. La verdad es que bien. Fueron muchos años de un buen trabajo. Jugué solamente en dos equipos aquí en España y la verdad es que muy bien. El fichaje anedótico de Jesus Hill para el Atlético de Madrid. Ahí conocí al gato, al gato, a ver el vecino. Abel estuvo aquí justo en el programa anterior, porque ha sido quien nos ha puesto en contacto además y yo se lo agradezco mucho mencionarlo aquí. Es un crack, una ótima persona. Es muy buena persona, efectivamente. Oye, ¿por qué anedótico lo de Jesús Hill? ¿Cómo te fichó? ¿También en una bañera? ¿O cómo? No fue una bañera, no. Pero estábamos ahí en el Ramón de Carranza, el último torneo de la Jira Europea con el Vasco da Gama, en el 88. Habíamos ganado el troféu Ramón de Carranza en el año 87 y en el año 88 éramos otra vez invitados. Jugamos contra el Cádiz, ganamos e hicimos un partido en el centro del campo. Con el 8. Empezaría un partido fantástico contra el Cádiz y luego surgió la duda de Jesús Hill. Si fichara a Paulo Roberto, el lateral derecho, el número 2, o Donato, el número 8. La final contra el Atlético de Madrid. No sé si Abel se acorda cuando esté con él. Yo y Juan Carlos en una dividida rompimos un balón, explotamos un balón. Del porrazo que le metiste, ¿no? Porque le esperaba muy duro. Él entró con los tacos y yo fui con la puntera y al final se explotó el balón. Y yo creo que eso fue uno de los motivos que el Atlético me fichó. Entonces, después de este partido, ya se hablaba. Nosotros estábamos marchando para Brasil. Teníamos que correr un volo en Jerez para Madrid. Y luego Madrid y Río de Janeiro. Y resulta que estando en el aeropuerto de Jerez, me llaman por teléfono, el vicepresidente, Eurico Miranda. Y mira, acabamos de venderte para el Atlético de Madrid. Y yo no sabía nada. Y yo, mira, ¿están de broma o están hablando en serio? ¿Cómo es esto? Porque ya he faturado todas las maletas para Brasil. No, no, tú te vas a quedar en Madrid, Baltazar, te vas a recorrer en el aeropuerto y te vas a llevar para que hable de tu contrato con el presidente. Entonces, fue una locura ahí, me despediendo de mis amigos. Sobre la marcha, en un aeropuerto. No era el aeropuerto, mira. Por eso que es un fichaje anecdótico. Tenía a Paulo Angione, que es el supervisor del club en la época, que me admiraba mucho. Y habló para resurgir que él había fichado un globetrotter. Es verdad. De la época, Robert Trotter. Y la verdad fue muy bonito, porque el Atlético de Madrid, a través del presidente, me dio una oportunidad de venir a España. Era el deseo de la mayoría de los jugadores de Brasil. Nosotros estábamos deseando venir a Portugal, a España o a Italia. Y la verdad es que para mí fue una grata sorpresa. Tuve que llamar a mi mujer para ir a recorrer las maletas en Brasil, sacar los pasaportes de las hijas. Y mira. Y para acá. Y para acá. Y mira, no conseguí volver para Brasil. No has vuelto. Voy de vacaciones y no conseguí volver. Ya tengo netos galegos. Las hijas casadas con galegos. O sea, que llegar es galego de adopción y Atlético Madrileño también de adopción, ¿no? Porque eres un atletico de Madrid también. Yo me considero adoptado por el Atlético de Madrid. Lo tengo como mi casa también. Yo creo que este club siempre va a estar en mi corazón, en mi mente, porque fue el club que me dio la oportunidad de venir para triunfar aquí en España. Pero con el Coluña hiciste cosas muy, muy, muy importantes en el momento más bonito del Deportivo de la Coluña, ¿verdad? Sí, sí. Fueron, yo te digo de verdad, cinco años en el Atlético de Madrid fueron buenos. Yo tengo muy buenos recuerdos, sobre todo cuando estaba Luis Aragonés. Pero luego después tuve mis problemas con Resurid. Ya sabes, cuando Resurid cruzaba el Cabre, era un problema. Y el último año para mí fue un año complicado, de mucha lucha. Entonces yo estaba deseando marchar, buscar otro equipo para irme. Pero también mi salida del Atlético para el Deportivo era una cosa imposible. Miguel Ángel me había hecho un contrato para renovar conmigo con dos años, con dos temporadas y una opción de la tercera temporada. Y yo le dije, mira, déjame ir de vacaciones. Yo no estoy con la cabeza para firmar contrato ahora mismo y tal. Y estaba en las vacaciones cuando surgió el tema del Deportivo. Y yo no esperaba. Yo cuando salí de aquí, Miguel Ángel habló, mira, enquanto yo esté aquí, tú no te marchas de este club. Entonces para mí era complicado, ¿no? Entonces, como tú sabes, yo soy una persona que creo mucho en la voluntad de Dios. Sí, sí. Y yo hablé, mira, si es de la voluntad de Dios que yo vuelva, vuelvo. Pero por mi parte no estoy a gusto. Y ya veremos lo que Dios nos dirá. Y de repente surgió el tema del Deportivo. Cuando firmei, cuando vi que el Atlético me había vendido para el Deportivo, yo pensé, ¿va en serio? ¿Miguel Ángel sabe de esto? Miguel Ángel me contestó Enrique Cerezo que Miguel Ángel había casado y estaba en Luna de Melo. Pero que yo no me preocupaba, que estaba todo bien. Entonces yo mira. Pero fue la primera pregunta que pregunté a Enrique Cerezo cuando me llamó, cuando estaba con Lendorio, ¿no? Si Miguel Ángel sabía. Porque Miguel Ángel era una persona que estaba tratando conmigo. Y la verdad que la salida del Atlético de Madrid creo que fue un momento acertado para mí. Y también vine para un equipo que estaba iniciando un proyecto, un proyecto bonito, que fue el primer año de 1992, 1993, con la llegada de grandes jugadores, como Mauro, Bebeto, Aldana, Nando. Y ahí se formó un equipo con Juxte, Lianio, López Recarte. Había mucha gente de equipos grandes y gente con mucha experiencia en primera división que vino para aquí con muchas ganas de hacer un buen trabajo. Entonces yo me asomé a este trabajo en el año 93. Y la verdad que fue para mí un salto. Y mi ilusión era conseguir superar lo que el Deportivo había hecho el año anterior. Y yo estaba aquí para ganar la Liga y el Atlético de Madrid estaba casi bajando la segunda división. Y el cambio fue tremendo. Como siempre los periodistas cuando llegasteis te criticaron, ¿no? 30 años viene el S1 o tal, ¿verdad? Yo me acuerdo de aquello porque somos prácticamente de la misma edad y me acuerdo de aquello, ¿no? Y hiciste una temporada espectacular. Y se cayó todo aquello. Sí, sí, cuando llegué aquí, habían dicho que yo había estado lesionado, por eso que el Atlético de Madrid me estaba vendiendo, que yo ya era mayor. Entonces, cuando firmé por cuatro años, la gente llamó Lendorio de Loco. Y como puede firmar por cuatro años, un tío que ya tiene 31 años, ya va a cumplir 31 años, que viene y está lesionado, y yo, mira, yo voy callar la boca de todos estos, ya verás. Y salí al campo cada partido, demostrando que estaba en buenas condiciones. Para mí fue una espina clavada no haber ido al Mundial de 94 con España. Yo, desde que me corrí la nacionalidad en el año 90, mi objetivo era vestir la camiseta de la selección española, ya que me sentía olvidado por Brasil. Y las dos veces que me llamaron por Brasil, infelizmente no pude ir. Una, resurgí, no me dejó porque tenía un partido contra el Madrid, de eliminatoria de la Copa del Rey, incluso marqué un gol de cabeza en este partido. Entonces, las oportunidades que tenía para ir con Brasil, siempre hubo un problema y no podía ir. Entonces, yo como nacionalizé mi español en el año 90, mi deseo era ir a la selección. Y mi llegada al Deportivo, como tú hablabas, en la temporada 93-94, yo marquei una media de 10 goles, 10, 11 goles. Y es una temporada muy buena. La pena fue el penalti fallado, que no hemos podido ganar la liga en el año 93-94, pero hemos ganado en el 2000. Pero eras un especialista en penaltis. Y si fuiste a la selección, no a un mundial, pero si fuiste con la selección española, ¿no? Sí, sí. Después del mundial de 94, empezaba la eliminatoria para la Eurocopa de 96. Y cuando me llamó Clemente, yo de verdad, yo no me lo creía, porque no me lo creía, porque ahora, después del mundial, yo ya con 31 años, me va a llamar ahora, ¿no? Entonces, para mí fue una grata sorpresa. La verdad es que el trato con los jugadores, con todo el personal de la selección española, fue un trato esquisito. Yo nunca me sentí tan querido y tan admirado por los jugadores del porte, no de la selección, ¿no? Yo creo que el trato para mí fue fantástico. Yo siempre voy a estar agradecido a todos estos. Nuestro fenómeno, capitán Zubizarreta, está ahí con Fernando Hierro, con todos estos, ¿no? Luis Enrique, con todos. Yo creo que fue una amistad tremenda. Fueron pocos partidos que jugué, 12 partidos, pero la amistad que hemos hecho ahí con ellos fueron bonitas hasta hoy, ¿no? Me hubiera gustado jugar más, por lo que veo, ¿no? Sí, sí, no. Más en el deportivo como en la selección. Yo me hubiera gustado jugar una media más grande con la selección, pero yo he sabido aprovechar los partidos que he jugado y tres partidos consecutivos y tres goles. Todo está mal, ¿eh? Tres goles. Quer dizer, Dios me ha ayudado mucho, ¿no? Con el tema de la selección, porque yo creo que es difícil. Una persona como defensa, ¿no? Un centrocampista, se convocó y en los tres partidos marcar el gol, marcar gol. Entonces, para mí, esto fue una firma de que estaba haciendo bien las cosas en la selección y fenomenal. Estoy muy contento y agradecido a Clemente, a todos, de que me ha dado esta oportunidad. Oye, seguimos hablando ahora, que estamos ahí un poco fuera de tiempo en la segunda parte. Recordar que la gente se suscriba, suscríbanse, ya saben, está Golfi por ahí, recordándolo. Y me cuentas un poco de eso, de Golf, de Clemente, que es otro buen jugador de golf, de esa amistad que tienes con un montón de jugadores, de los atletas de Cristo y de lo que tú quieras, que para eso has venido, para charlar lo que te apareciera. ¿Vale? Bueno, eh... Espera, espera un momento. Volvemos ahora mismo y seguimos con Donato, que lo va a contar de maravilla como acaban de ver, porque es que además es un tío simpático. Volvemos ahora mismo. Chao, chao. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? A Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española. Suscríbase y dale a la campanita. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glen Muir, Glen Muir 1891, es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer y también para niños. ¿Se están buscando muebles para su casa, para su negocio? ¿Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria? Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Están buscando una propiedad aquí en la Larganiza, en Oviedo, están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla con dos agencias en Madrid se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Centuri, acabó en Y, agrega 21 con número punto es barra agencias barra antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dicen en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de Golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Ah, espero una cosa Oye, Pepe ¿Tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas Pero no es nada forzado No, no me mantes a golfi Gracias Hasta luego Chao Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio en cualquier ocasión Eco Eco sin duda es el mejor zapato para usted señor para usted señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos Eco zapatos los mejores sin duda Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ofelia T es la marca Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones Está buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España mesasillas.es visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite Segunda parte lo deja cortado con ganas de hablar venga tú mismo si además lo tienes en la cabeza así que Bueno la verdad como tú tú habló yo me considero un deportista yo me encanta el fútbol me encanta practicar el deporte y con la convocatoria de la selección estuvimos ahí yo con Pisi y Camaraza vamos a un campo vamos a un campo de práctica yo nunca había corrido un palo de gol y ellos me preguntaron tú sabes jugar al gol y yo mira tío esto es fácil esto es el mío y me deron un hierro 6 y yo pensando en la televisión en Tiger y pego y ellos hostia voy a golpaso esto está a raíz de ahí a raíz de ahí me enganchó yo ya jugué un partido en un campo de golfe con ellos y solo de no perder una bola en los 18 hoy yo podía ser 10 pero 10 golpes y tal pero la verdad que no perder una bola fue para mí una victoria y a raíz de ahí fue cuando empecé a jugar el golfe y la verdad que me gusta mucho a veces salgo con la bici de montaña un día fomos a hacer la aventura de Coruña Santiago madre mía de mi vida entonces yo me apunto a todo yo ahora mismo estoy jugando pádel también 3, 4 veces a la semana y la verdad que el deporte para mí es una cosa importante ya que jugué muchos años al fútbol y la verdad que seguir practicando deporte ayuda mucho a la cabeza pero Coruña Santiago son ciento y pico de ida y ciento y pico de vuelta son 70 setenta y pico kilómetros del monte y tal no pero volvemos de tren ya no y encima por el monte os fuisteis yo máximo que había ido de bici era 3 horas 4 horas pero esto de ir a Santiago fue duro pero conseguimos entonces es esto amigo yo soy una persona que me gusta mucho el deporte y yo cuando fui al Vasco de la Gama yo estaba en mi primer equipo mucha gente confunde esa confusión pensando que es el Vasco de la Gama mi primer equipo fue el América América Fútbol Club yo estuve aquí con el América Fútbol Club en el año de 82 ya habías venido en el año 2003 yo me acuerdo que el torneo naranja trofeo naranja de Valencia yo jugué yo era lateral derecho y marqué a Mario Kempes fíjate nada más y nada menos que a Kempes nada más y nada menos que marcar a Mario Kempes en Brasil mi debut fue contra Eder Eder que jugaba en el Atlético Mineiro entonces la verdad que mi venir a España era era una ilusión de venir a quedarme aquí todas las veces que he venido a jugar aquí siempre fui destacado como uno de los mejores del viaje de la Jira y entonces luego después fui fichado por el Vasco y en 1984 fue cuando vine aquí a Teresa Herrera tengo una foto en el vestuario de Deportivo con la camisa del Vasco de la Gama y el Vasco acababa de ficharme y al ficharme venimos a un viaje también a Europa y mi debut con el Vasco fue en Portugal contra Boa Vista y también con un gol también con una victoria bonita entonces como te digo gracias a Dios siempre en mis debut en unos momentos importantes Dios me daba la oportunidad de marcar un gol y esto era como una rúbrica ahí está para demostrar que yo estoy aquí vine con el Vasco de la Gama aquí en 1984 y en 1988 hemos vuelto a España y ahí ya me quedé aquí oye pero un lateral derecho como tú inmenso que eres un armario de tres cuerpos tenías que arrollar a gente por el americano mira yo empecé mi trayectoria con 18 años ya es muy tarde yo tenía mi mi juego de barrio de disputar campeonatos de barrio de clubes entonces cuando yo fui para el América subí 20 yo tenía 18 años y fue mi primera prueba y entré en este equipo y el único sitio donde hubo la oportunidad fue de lateral derecho y yo no me importaba donde me colocara yo lo que quería era jugar y la verdad que esta equipo era una selección una selección donde tengo un jugador que para mí era mi ídolo moreno que para mí yo disfrutaba viendo de jugar entonces entrar en este equipo yo a veces veo la foto y yo ¡guau! va a equiparse para jugar ahí solo tenía la lateral derecha a mí no tenía otro sitio entonces siempre deseando mira fui fichado para el Vasco de la gama como lateral derecho pero mi cabeza siempre queriendo una oportunidad de ir para el medio y la verdad que jugando de lateral derecho pude inovar mucho cuando no tenía el balón cuando estaban jugando por el otro lado yo me hacía de un centrocampista más no entonces yo inovei muchas cosas y a la manera que pude adaptarme a esta situación como lateral yo fui fichado para el Vasco de la gama como lateral derecho pasei a jugar de central con la muerte de un compañero que tuvo un acidente de corte Daniel González que era capitán del Vasco de la gama y fue cuando Edu el hermano de Zico era mi entrenador fue mi entrenador en América y me llevó para el Vasco entonces él preguntó si yo quería disputar una posición en la defensa yo dije mira si es para disputar de tu a tu yo estoy aquí y el primer partido que entrei la equipo ganó y yo bien y no salí más entonces fui ya titular absoluto en la defensa y luego después ya jugué en el centro del campo con otro entrenador y justo contra el Atlético de Madrid y el Cádiz por una necesidad y no había otro para poner y yo me ofreci y yo mira míster si quieres yo colaboro con la equipo no hay problema poni serio que había otro defensa que era bono que era suplente poni serio yo juego en el centro de campo no hay problema yo colaboro y fui colaborar con él pero era un deseo mío jugar en el centro de campo y mira al final hice dos partidos tremendos y fui fichado como centrocampista jugaste de centrocampista ofensivo y defensivo según el momento ¿verdad? y según el entrenador pero siempre has metido goles siempre es un tío que has metido goles en cualquier posición ¿no? sí la posición que más me gustaba era el centro de campo porque tenía las posibilidades de correr los rechaces el segundo balón y disparar a puerta ser aquel elemento sorpresa ¿no? cuando jugaba de central no es quería agrandarme y tal pero era una posición para mí y cómoda a mí me gustaba más el centro de campo que era más más ativo ¿no? disputar balón y tener que dar unas pataditas para robar el balón a mí me gustaba mucho jugar en el centro de campista y de central como te digo era más cómodo para mí no saber ser la línea como andar los compañeros en la defensa y al final terminei siendo una 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 dupla fantástica con Naybé con Naybé era era fácil jugar yo creo que los dos teníamos una manera idéntica de leer el partido y era solo uno mirar para el otro ya sabíamos lo que teníamos que hacer entonces cuando Naybé no estaba era más complicado cuando yo no estaba vuelve pronto porque estoy con dificultades porque eso ayuda muchísimo cuando dos jugadores se entienden bastante cuando hay una persona que comanda la defensa esto en todos los clubes siempre hay que tener una defensa que comande que tenga voz de mando en la defensa cuatro meses y ahora con tema de la pandemia yo creo que ya llevamos un año más o menos sin jugar partido pero el último que jugamos tuve un problema en la rodilla y desde ahí no volví a jugar más fútbol tengo jugado padre ojalá que haya una partida de fútbol para volver a tocar el balón un poquito te gusta evidentemente si me gusta y con respecto a a que tú comentó de atleta de cristo yo cuando fui para el vasco de gama en 84 fue cuando tomé esta decisión de aceitar es una decisión que para mí es la más importante en la vida del ser humano saber que sin cristo sin jesucristo nosotros no podemos llegar a Dios mucha gente cree que por creer en una cosa o creer en otra o en una imagen o en otra todos los caminos llevan a Dios y no es así la palabra de Dios que es la Biblia para nosotros habla que Jesucristo es el único camino la única verdad y la única vida nadie va al padre si no es por medio de él entonces yo estaba pasando por un problema muy grave en octubre de 84 un tema que había pasado con mi esposa que en la época era muy nubio y aquello me afectaba muchísimo y desde el momento que hemos decidido a ir a una iglesia y tomamos esta decisión de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador hubo un cambio de transformación en nuestras vidas entonces atleta de Cristo es todo aquel deportista que aceita que toma esta decisión hay mucha gente que piensa que atleta de Cristo es una iglesia que es una seita no, atleta de Cristo como podía ser la prensa de Cristo podían ser los abogados de Cristo un grupo solo de abogados un grupo solo de atletas entonces atleta de Cristo es esto todos aquellos deportistas que tomaron esta decisión y hacíamos teníamos un grupo que generalmente no podíamos ir a la iglesia los domingos porque estábamos jugando entonces nos reuníamos los lunes en casa de Jorginho o en casa de un otro amigo y allí hablábamos de la palabra pedíamos oraciones cantábamos músicas a Dios ¿no? y esto se llama atleta de Cristo es un grupo que está hoy ahí en Brasil y en muchas partes del mundo y tentei con Baltazar montar un grupo aquí pero era era difícil los españoles son más más difícil son más duro con respecto a eso hacíamos una reunión en casa de Baltazar y solo estaba Joe y él mi esposo y a esposa de él a veces vino Orejuela Antonio Orejuela Manolo también Antonio Orejuela también se convirtió también está en Mallorca y cuando tomé aquel gol justamente de la liga Antonio Orejuela estaba muy mal en el hospital estaba en la UCI había tenido un problema en el corazón y fue por eso que dediqué el gol a él a él estaba en una situación que no podía tener noticias malas y tal yo mira de alegría nunca vi nadie morir lo que tú quieras preguntar estoy a este disponible no 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 contado tiene mucho que ver con lo que también habías dicho dejar todo en mano de Dios ahora mismo ahora mismo estoy con un proyecto bonito también que es para los clubes para los jugadores sobre todo los ex jugadores las leyendas del jugo entonces estamos teniendo reuniones con varios varios clubes yo te voy a mostrar aquí una postal esta postal es en 3D esa es tuya de Donato si si porque soy uno de los donos de la empresa aquí se firma se viene entonces hacemos un montón de de virguería no de un tema de 3D lenticulares tenemos una mochoncar que es una una cosa en movimiento para los jugadores la verdad que está está muy bonito la pena es esto que estamos teniendo que hacer por Zoom o por conferencias porque al tocar esto aquí es una cosa brutal si tú ves físicamente es una cosa impresionante entonces estamos ahí cerrando con el Atlético de Madrid hemos estado con la Federación Española y a todos los que hemos estado en Sevilla la gente le tiene gustado muchísimo entonces es un proyecto que estoy que es muy bonito el Atlético es el primero club que hemos en 3D que bonito si es que esto si tú ves aquí parece que tú pones la mano dentro de la bandera de la bandera es una cosa la verdad que es un proyecto que estamos ahí y está muy bonito estoy muy entusiasmado con esto porque la gente que ve está muy contenta y muy interesada en saber y somos la única empresa que podemos hacer con la calidad esto vamos a hablar más de eso y demás cosas pero en la última parte que no es por ello menos importante que se van a divertir mucho con Donato porque ven que es un tío muy divertido volvemos ya mismo y mírenme los consejos que yo no como de la empresa 3D que como de los consejos que usted ve por favor así que volvemos ya mismo quiere ser un un lince y mejorar su juego mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo pero además con unos palos maravillosos lince es la marca con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet que les visibilice en internet que les viralice en internet están buscando una página web lo van a encontrar en mi negocio web mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer mi hija y yo pero que lleva las redes sociales de arte normal de Río Cerezo de Green City de la fábrica de mesas sillas de Puma 4 de campamento de fútbol de coaching o radio y televisión las mías personales tenemos mucha experiencia y les va a gustar por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano al europeo y también al español el español también sí, sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a practicar visiten soygolfista.com.co ¿vale? y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf Ajit no hit Ajit Ajit es mundialmente conocida en gorras en viseras y en sombreros para golf Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito Suscríbete te vas a divertir Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzon lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista www.soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales Le va a gustar Chao, chao Oye, Verónica te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro Todos los días, a menudo Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias Muchas gracias Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto A Epic Española Ah, ahí lo tenemos Aquí estamos Tercera parte Y bueno Me ha parecido muy interesante A ver si tenemos suerte Y en breve podemos jugar al golf Y te traes una de esas postales ¿Verdad? Sí, sí Y lo vemos Lo vemos más en detalle O sea, estás atacando a la federación El Atleti El Coruña Todos los clubes Se va para todos los clubes Lo importante Lo bonito es esto Yo no estoy La gente habla No, ¿por qué tú no estás entrenando? Yo saqué el carnet de entrenador Estuve una experiencia en Grecia con Mazinho Yo fui junto con Mazinho como segundo Pero los dos trabajábamos al 100% Y la verdad que la experiencia fue buena En cuanto duró En cuanto duró Porque después Hay otras cosas Que no nos gustó Luego estuve con Jorge Mendes Estoy esperando la llamada de él hasta hoy Ah, sí Habló que tenía un proyecto para mí Me llamó para ir a Madrid A reunirme con él Y todo Fui con mi esposa Y todo Y esto te estoy hablando Antes del mundial de Sudáfrica Que fuimos campeones Entonces, ¿habló conmigo? Y tal Voy a ponerse en un equipo en Portugal Y si la cosa va a venir A partir de ahí ya trabajamos Y me llamó dentro de un mes y medio Y tal Y mira, estoy llamando hasta hoy Desde 2006 Y desapareció el tío Entonces, a través de ahí también Tuve una experiencia con un equipo aquí de preferente Que yo no quería trabajar Y al final fui Y me quedei dos meses Al final querían meterse Que tenía que rogar rogadores Tiene que poner rogadores que ellos quieren Y yo mira, esto no No me atraí de aquí para esto Yo no me saqué un carnet para De entrenador Para que me venga tú Y decir quién tiene que rogar o no Y entonces, yo mira Bye, bye, bye Y a raíz de ahí no apareció nada Entonces, empecé a buscar otra cosa Y desisti Desanimei con el tema de ser entrenador de fútbol Por alguna de estas cosas, ¿no? Pero siempre estoy en contacto Con el tema buscando algo que hacer para los jugadores También trabajo para una compañía de seguro Que es un seguro específico para los futbolistas Para los futbolistas, no Para todos los deportistas de elite Es un proyecto que yo abrí hace mucho tiempo Con un amigo que trabaja con una empresa Que no voy a hablar aquí y tal Pero este proyecto, al final, viene a salir ahora Que es despreocúpate Y es un seguro importante para los deportistas de elite Porque nosotros nunca pensamos que nos puede pasar algo, ¿no? Nosotros compramos un corte y hacemos seguro Compramos una casa y hacemos seguro Pero los jugadores no están preocupados con lo que le pueda pasar Y ya hemos tenido muchos Muchos percances, ¿no? Muchos jugadores jóvenes que han tenido una legión Y han tenido que dejar de jugar Y yo creo que este es un proyecto Que yo ya había comentado con esta empresa Há muchos años Y ahora fue cuando ellos Vieron que esto es muy interesante Y me llamaron para que yo Pueda hablar con algunos jugadores O con los representantes de jugadores Pero yo creo que es un tema Que siempre me preocupó La situación de los jugadores Y quería ayudar a los jugadores De alguna forma Y yo creo que esto es importante Ahora cabe a cada uno Cada uno pensar en lo que En lo que es bueno para ellos o no Pero yo creo que este seguro Para los deportistas de elite Es muy importante Y yo creo que es fundamental Para que un jugador pueda estar asegurado Cuando jugamos, estamos asegurados por el club Pero si pasa algo más grave Que tú no puedas jugar Alguna cosa Tienes que parar de jugar Así como pasó con un jugador Como Jorge Andrade Que fue fichado para La Juventus Y con 25 años, 26 Una lesión de rodillas Y al final no pudo más volver a jugar Entonces es muy importante Este tema Y ojalá que los clubes Me puedan dar la oportunidad De hacer una charla Con los jugadores O con sus representantes Para que ellos puedan ver Lo importante Que el jugador de ellos Está asegurado O sea, vas a empezar a moverte por los clubes Dando charlas sobre ello Puedes decir la empresa si quieres Es una empresa grande Que todos conocemos Que Allianz Allianz Seguro Entonces ellos me llamaron Y realmente están de acuerdo con esto Que abrí Y la idea Yo te digo Ya abrí hace muchos años Y ahora me llamaron Para colaborar con ellos Con el tema este Porque hicieron un seguro Totalmente específico Para los deportistas de elite No es grande Porque es verdad Hay mucha gente Que se queda en el corte Por circunstancias Y no puede acabar Su carrera profesional Dentro de la deporte de elite Tú mira que en Alemania Todos los jugadores Son obligados A tener un seguro Alemania, sí Yo creo que es el único país Que obliga A todos los jugadores De fútbol No sé si otros deportistas Pero es obligatorio A tener el seguro Oye y vives Pero amigo Vamos a hablar Vamos ahí Vives en la Coruña Te quedaste desafincado Como decías Y me figuro Que el índice de marisco Por metro cuadrado Que te metes todos los días Debe ser importante Sí, sí No me quedé en Coruña Gracias a Dios En un chalé Que estamos casi encima del mar Casi dentro del mar Es un privilegio La verdad Estamos contentos aquí De estar aquí en Coruña Yo que Madrid Echaba de menos el mar Desde que teníamos dos días Tres días de vacaciones Íbamos a Ibiza A Mallorca A ver el mar ¿No? Entonces Aquí en Coruña La verdad Que estoy aquí Viendo el mar Estoy hablando contigo Lo estás viendo De cualquier lado Estoy viendo el mar Entonces Es precioso No has pensado Ninguna posibilidad De irte a Coruña Nunca más en tu vida Te has afincado ahí Estás encantado Sí, mira A principio Siempre es el trabajo Que manda Claro Tuviera que ir a Madrid Tuviera que ir a Barcelona O a Málaga O a cualquier sitio De hoy día Tú haces planes Cuando estás jugando Cuando estaba jugando Pensaba Oye Cuando pare de jugar Me voy a Mar O Marbella O algún sitio Que tenga sol Sol y mar Porque solo sol Voy para Madrid Entonces Yo siempre digo Si Dios quiere Que nos vayamos de aquí Así como Él nos ha traído aquí Yo me voy Yo estoy en las manos De Dios Sabe Yo creo que Como te abrí antes Mi fichaje para el Deportivo Para mí fue un milagro Fue un milagro Yo tenía Después que el Depo Después que el Depo Me fichó Entonces tú piensas Estoy saliendo de un club Grande De una ciudad Grande Donde la gente Me quiere un montón Una afición Para venir a una ciudad Más pequeña Para un club Que está iniciando Su trajetória Ahora en primera división Entonces todo esto Te trae un miedo Y ella Mira Esodo 23 23 20 Entonces tú Te voy a decir aquí Mira Eis que envió Un ángel Delante de ti Para preparar El lugar Al cual te ha enviado Cuando me habló Esto Yo Mira Dios está en el control Abri para mi mujer Toma tranquilo Que todo va a salir bien Porque Dios está en el control Porque cuando me fichó Realmente Yo soy un ser humano Y entró dura Será que Si bien Salí de un club Grande Como el Atlético de Madrid Una afición Que me quería un montón Y para ir a un club Que está iniciando Ahora Acaba de subir A primera división Entonces tú Entra Un miedo Y yo Siempre pensé Si es de la voluntad de Dios Vamos Pero Esta confirmación Que me dio Esta chica Esta hermana Cisa Fue una cosa Que me marcó Y lo tengo grabado Mira Desde hace Desde que me fichó Desde 93 Lo tengo grabado Este versículo En la cabeza Y yo sé Que si Espera que me marcha De aquí Dios va a cerrar Cerrar la puerta Aquí en Coruña Y yo me voy Si no Me voy a quedar Aquí Que Dios quiera Bueno si Dios quiere Yo te voy a Voy a intentar Que vengas a jugar Conmigo Al golf En algún campo Y por favor No me machaques Que yo soy un hombre No tan competitivo Como tú Este es un problema grave El tema del golf La gente habla Que es relajante Pero yo como soy muy competitivo A veces me da ganas De romper los palos Pues si Dios quiere Nos conocemos Personalmente Disfrutamos De un campo De un campo De un campo Charlamos Una copita de vino Una copita de vino Charlamos Una gran comida Y Es posible Y hacemos ese Hacemos ese 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 programa ¿Te parece? Vale, vale Tú cuando quieras Yo estando por Madrid Tú estás en Madrid Yo estoy ahora mismo En un pueblecito de Córdoba Se llama Dos Torres Yo he salido Huyendo de Madrid Y nos hemos venido Hace dos meses A Pozo Blanco Donde hay un campo de golf Y hemos huido De la pandemia Y estamos encantados De estar en un pueblo Chiquitito de Córdoba Con un magnífico Campo de golf Que bueno Te va a gustar Ahora verás Como te va a gustar Tenemos sol Tenemos buen jamón ibérico Córdoba está muy bien Sí, sí Es una zona muy buena De España Y ya te digo Tenemos un jamón ibérico Estupendo El marisco no se da Evidentemente Pero se trae Pero tú tenés mi contacto También cuando venga Coruña Aquí estamos Aquí también tenemos Un campazo aquí Que es la zapatera La zapatera es un campazo Efectivamente Ah, entonces Sí, sí Bueno, iremos hablando Si te parece Yo la verdad es que Me he llevado una sorpresa De conocer a un estrellón Como tú Que sea tan sencillo Tan entrañable Y tan creyente Ya sabía que lo eras Pero tu vida Ha estado marcada Constantemente por ello Y así es ¿No? El de arriba Es el que decide Siempre todo Sí, sí Para mí está en el control De todas las cosas Pasa lo que pase Dios sabe todas las cosas Estamos pasando Por esta pandemia Por algo será Por algo será A ver si entendemos algo Evidentemente El de arriba Ha sido el que decidí El que ha decidido Que nos conociéramos Y si Dios quiere Muy pronto Nos daremos un abrazo ¿Te parece? Sería un gusto Muy grande Pues tío Cuídate mucho Donato Ha sido un verdadero Honor y placer Y en breve Este señor Vendrá a jugar conmigo En cuanto se pueda Hombre Y a mí me tienen que Aguantar dentro de dos o tres días Que vuelvo con otro personaje Y otra entrevista Ya, muy bien Muchísimas gracias Mariano Mucho gusto Un grande abrazo A todos los oyentes También A todas las personas Que asisten tu programa Y que tengan muchos deseos También Estoy convencido Porque lo dejo En manos de Dios Así que efectivamente Si te quiere Así será Que Dios te bendiga Muchas gracias Igualmente Majo Señoras y señores Hasta la siguiente Chao, chao Sí Ahora Esto Ahora ya no hace falta Que leas los labios Yo creo Yo creo Que voy a estar Escuchando Vendo por el ordenador Y hablando por el teléfono Mira A la derecha En tu pantalla Arriba No lo tengo No lo tengo silenciado Yo creo que Que hay algo Que se te ha apagado En el ordenador O se te ha soltado El chisme De los penganillos Bueno Y ahora sí Eras tú Eras tú Raíl Al colocar Los teléfonos Escucha si ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 En tres años Los mejores Y más conocidos Colaboradores E invitados En nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo Con Parmotor Ski and Snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Amigos de coaching golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de coaching golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados e involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos Saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Con Para producir un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo Con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos Disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa ¿Necesita desarrollar Su idea de negocio? Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma4 es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos A toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp Más 34 667 70 7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de Comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente Gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior Punto es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías digitales Amazon, Google Play iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa? El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para Incrustar en webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión